En la madrugada del martes 5 de octubre del año 2010, el colectivero de la línea 524, Juan Alberto Núñez, se dirigía a su trabajo como cada día en la terminal de la línea, ubicada a metros de la estación abandonada de trenes de Monte Chingolo. Cuando fue baleado a Zamarropa por una persona que huyó, aparentemente sin robarle. En el año 2011, yo estaba trabajando, soy empleado de Trabajo en Aeromíneas Argentinas, en ese momento yo era delegado de Aeroparque, y vimos una manifestación muy grande con mucha gente que nos llamó la atención, había muchísima cantidad de personas. Lo primero que nos preguntaban nuestros compañeros era si nosotros estábamos haciendo el corte por algún reclamo, y nada que ver, salimos a ver qué era lo que estaba sucediendo, y ahí me encontré con Susana, la esposa de Alejandro. O sea, el primer contacto que tuve no fue con él, sino con su mujer, Susana, que nos contó que estaban haciendo un corte, tratando de visibilizar lo que le sucedía a su marido, que en ese momento ya estaba en Sierra Chica, un trabajador aeronáutico que estaba condenado por el homicidio de un chofer, Juan Alberto Núñez, que había sido a fines del año anterior, en el 2010. Así que, bueno, ese fue el primer contacto con esta historia. Pero fundamentalmente a mí lo que me llamó la atención en ese primer momento fue la valentía, el coraje, la fuerza que tenía Susana, que llevara adelante esta lucha tan tremenda, ¿no? Tratar de demostrar que su marido era inocente, y que esta era una causa armada por la policía, que esto ya lo tenía muy en claro y lo estaba diciendo todo el tiempo. Registré algunas marchas, hay una que está en la película, que es una famosa marcha de la comisaría en el año 2011. Y bueno, luego de que recuperó su libertad, lo conocí finalmente, nos hicimos amigos, y yo ya venía pensando en hacer una película. Y bueno, se lo propuse, y la verdad que generosamente él aceptó la invitación a que hiciéramos la película, porque yo desde el comienzo le dije a Alejandro que no me interesaba hacer un documental clásico, digamos, trato de escaparle a eso de solamente generar una denuncia o visibilizar un problema, sino que también me parece que el cine documental tiene la obligación, nosotros como realizadores, de generar una propuesta, si se quiere, artística. Hay una frase de uno de los primeros del cine documental, Jean-Luc Jackson, que dice que el cine documental es la posibilidad creativa de contar la realidad. Por un lado estamos transitando un momento muy complejo, que viene desde antes de la pandemia, que se ha reforzado últimamente, que es nuevo, lo estamos transitando. Es muy raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento está la película online en el festival y se puede entrar y ver cuando antes uno trabajaba para un estreno, y que fuera presencial, digamos, que es algo que todavía seguimos añorando y deseando, y que nos conmueve, que es encontrar con el espectador en una sala. Ahora, nosotros utilizamos el cine como una herramienta política de encuentro y de debate, entonces juntarnos con los espectadores, después una proyección, o sea en el cine o en una sala o en cualquier lugar, pero donde nos podamos sentar y charlar y pensar juntos la propuesta que genera una película, es algo que es sumamente necesario. En definitiva lo que está después es la soberanía audiovisual. Y es una palabra que a mí me gustaría que se escuche más. La soberanía audiovisual significa que nosotros podamos ver nuestras películas, que cuenten nuestras historias de la manera más diversa, más plural, que la mayor cantidad de gente pueda verla y que también la mayor cantidad de realizadores y de realizadoras puedan acceder a un subsidio para poder contar esas historias. La exhibición forma parte de eso también, el poder lograr mayor acceso en salas de cine, en plataformas, en contacto con el público, en el fomento pedagógico del audiovisual, en la formación de espectadores, que es lo más importante. Así que, creo que la película es una herramienta política importante para visibilizar el caso y para poder demostrar también que podemos hacer un elemento, un producto artístico de calidad que te cuente una historia y que te haga, o menos, prestar atención a esto, de las causas armadas y lo que sucede a una gran parte de la población. ¡Suscríbete! 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 Gracias.